En lo pequeño radica la fuerza, con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo. En este intercambio interactivo de información, ¿ok? Les comento, lo importante, estas convenciones han sido la CEDAW, que es Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, se llama CEDAW porque están en siglas en inglés y obviamente las recomendaciones generales adoptadas por este comité están expuestos en el documento que les comenté. También está la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto San José de Costa Rica, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que es la que les comentaba, Convención Belém do Pará, y obviamente aquí en este documento hay algunos estatutos, algunos lineamientos que tenemos que, segundo, siguiendo. Y evidentemente está el informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, digo que ha habido varias conferencias. Algunos objetivos que la ONU está marcándonos para México en particular y también está el programa interamericano sobre la promoción de los derechos humanos de la mujer y la equidad e igualdad de género. También está el programa interamericano sobre la CEDAW, también está el programa de acción regional para las mujeres de América Latina y el Caribe, CEPAL. Y bueno, también están las maneras en las cuales México participa en estos y cada uno de los tratados, incluso las acciones que se han ido promoviendo. Muy bien, es importante que todos estemos informados porque la información es algo que nos empodera, que nos hace dar pasos certeros en la vida, en el construir la historia y estar informados acerca de todas las veces que ha participado México. Pues quizá puede darnos un poquito de lógica lo que estamos haciendo las feministas para pedir alertas de género, para pedir que se separen los vagones del metro, para solicitar que haya en el Senado, en la Cámara de Diputados de cualquier estado, incluso a nivel nacional, una cuota de género. En alguna ocasión vi una imagen en Facebook donde había unos 15 hombres, todos evidentemente hablando de política, o más bien implícitamente, y decían, vamos a hablar ahora sí sobre los derechos de las mujeres. ¿Qué pasa en estas circunstancias donde solamente participan los hombres en la elaboración de leyes? ¿Cómo es que alguien va a poder tomar una voz desde la construcción del ser mujer, desde la vivencia incluso personal del ser mujer, para exigir y demandar los derechos de las mujeres? Y es por eso que algunas mujeres o algunos colectivos o algunas instituciones del gobierno general estamos trabajando o están trabajando y algunos ciudadanos y ciudadanas estamos observando lo que sucede. Entonces, bueno, en este bloque me gusta mucho hablar acerca de las acciones positivas, afirmativas, asertivas que hemos tenido a lo largo de este tiempo. Y bueno, yo tengo en mi realidad, pues realidad inmediata, todas las acciones que emprende el Distrito Federal, no por promover ningún tipo de gobierno ni nada, pero me parecen algunos ejemplos, pues que sanan y restauran la salud de las mujeres, de los hombres, incluso que tienen esta conciencia de acercarse, de preguntar, qué es lo que está pasando, si les gusta, no les gusta, si se sienten incómodos, etcétera. Y bueno, yo creo que podríamos empezar prácticamente por indicar que hay millones de colectivos que estamos trabajando y colectivas también, que estamos trabajando día a día para prevenir la violencia contra las mujeres y que afortunadamente, y es lo que me apasiona decir, somos unos artistas, somos unos artistas para expresar todo este amor por lo que estamos haciendo y evidentemente porque tenemos la confianza de que algún día esta violencia va a ir cada vez disminuyendo o definitivamente va a desaparecer. Y bueno, comento que aquí tan solo este programa generó el trabajo con temas con perspectiva de género que nos brindan quizá otra perspectiva, que nos brindan otra manera de ver las cosas, este es un programa que les invito a hacer eso. Y hay algunos otros programas de radio como las compañeras punto género, hay otras colectivas como CREACTIVAS, que estamos siempre, siempre trabajando para ayudarnos entre mujeres a crear estas redes solidarias, estas redes de sororidad, ¿y qué es eso? Es el apoyo que nos brindamos de hermana a hermana entre mujeres. Y bueno, hay otras instituciones también que pueden trabajar con esto, encontramos a CIPAM, que es básicamente para la atención integral a las mujeres en el ámbito sexual y reproductivo, trabaja con los jóvenes, realiza diagnósticos acerca de las necesidades que tienen las comunidades y qué podemos hacer para eliminar la violencia sexual, reproductiva, etc. Ah, bueno, también hace rato no definí lo que era la violencia, cada una de estas, ¿no? Evidentemente hay una violencia emocional que es la que transgrede mis sentimientos, mis decisiones, vulnera mi autoestima, limita mi capacidad intelectual, eso es lo que puede ejercer cualquier persona. La violencia emocional, regularmente se genera en ámbitos privados, en el domicilio, en una situación, relacionarme con otras personas desde lo personal. La patrimonial, que es en el cual se limitan mis derechos de poseer cualquier cosa que incremente o que me brinde una seguridad en cuanto a mi patrimonio, objetos, objetos, inmuebles o muebles. La física esa es muy, muy evidente como en la canción de Bebe que acabamos de poner, golpe, la violencia sexual. Pues la violencia sexual es algo muy complicado y es definitivamente vulnerar el cuerpo de una mujer sin su consentimiento en cualquier circunstancia o acto sexual que puede incluir incluso, ya saben, los piropos, los albures también podría ser, violaciones, abuso sexual, acoso sexual, hostigamiento sexual, etc. También es importante mencionar que hay violencia económica. Esta es quizá más en el ámbito, yo no creo que sea más, más bien creo que surgen los dos espacios en el público y en el privado en el cual una mujer simplemente por el hecho de ser mujer es más pobre. Eso es algo real en todo el mundo. Las mujeres somos un poquito más de la mitad de la población y será por el 1% o 2% quizá y somos las que somos más pobres. Tenemos menos alcance económico y hay algunas manifestaciones, por ejemplo, las mujeres que tienen o tienen algunos cargos directivos a lo mejor no ganan, igual que otros directivos de la misma empresa, de la misma corporación, solo por el hecho de ser mujeres. También es importante que la violencia laboral es importantísimo tomarla en cuenta, en el cual algunos perfiles de algunas empresas que no están socialmente comprometidas contratan o en su plantilla tienen a más hombres. Es por eso que se requiere que haya esta cuota de género en la que se pide al menos que el 50% de las pianillas de cualquier espacio sea hombres y mujeres. 50 hombres, 50% hombres, 50% mujeres. Hay otros tipos de violencia más sutiles quizá, en las emocionales, los micromachismos. Ustedes pueden incluso, no sé, buscar en las redes sociales algunas evidencias de las violencias, de la violencia, pues no sé, micromachista, y van a encontrar muchísimas maneras, muchísimas, muchísimas, así, de las que a lo mejor no se pueden imaginar, y son completamente sutiles, son casi imperceptibles, pero bueno, aquí estamos las feministas, señalando que eso está sucediendo, incluso todo el tiempo nosotras mismas estamos señalándolo a nosotras mismas, ¿no?, porque a veces también estamos dentro de este sistema y es bien, bien complicado podernos desafanar por completo. Pero bueno, el gobierno del DF evidentemente, y bueno, el gobierno nacional tiene el INMUJERES, que es, yo lo veo como una gran fuente bibliográfica de todos los temas que yo requiero, incluso política, incluso arte, que nos pueden, que reivindica el trabajo de las mujeres, que visibilice el trabajo de las mujeres, y bueno, pues ya que son una instancia gubernamental, pues ahí están para trabajar con nosotros. El INMUJERES DF, que tiene infinitas aplicaciones acá, y bueno, programas, acá en el DF, ya les comentaba de algunos colectivos, y bueno, sí me gustaría muchísimo hablar de la participación de las organizaciones civiles o de las fundaciones de personas que están completamente interesadas en actuar directamente en el tú a tú, en el día a día contra la violencia. Alguna de ellas es Fundación DIARC, es muy, muy importante que lo tomen en cuenta. La Fundación DIARC es una atención integral. Sabemos que la violencia es un problema sistemático y no vamos a eliminarlo con un programa de radio, sino más bien, yo creo que podríamos como sensibilizar y saber que se actúa de varias maneras. En la Fundación DIARC se ofrece el servicio de representación legal, atención médica, atención psicológica a hombres que ejercen violencia, a hombres que reciben violencia, a mujeres y a niños que reciben violencia. La atención es maravillosamente gratuita, y ustedes pueden buscar en internet así, la página de información de Fundación DIARC que se encuentra en la calle de Vicente Beristán. Bueno, la Fundación no se encuentra ahí, solo es importante que puedan obtener el número telefónico, la atención a la violencia se brinda allí, cerca del metro Chabacano. Y bueno, también hay otra fundación en el Estado de México que se llama Fundación TAMAR, que básicamente es una hermana gemela de Fundación DIARC. Ok, y bueno, también nosotras como colectivas generoles, generoleras, estamos aquí trabajando, se pueden acercar a nosotras. Les comento, el gobierno del DF tiene varios programas como Viajemos Seguras, brindan algún tipo de remuneración económica a las mujeres que están desempleadas, con la intención de eliminar estas desigualdades, ustedes, sería muy importante que se comunicaran algunos números de emergencia quizá o de información para que sepan qué tipos de beneficios tienen y la información les va a ser dada, eso es algo importante. La violencia no solo es física, es algo que nos debe de quedar mucho, mucho, muy claro, que la violencia es algo que se presenta al día al día. Y bueno, como trabajo que hemos generado nosotras las mujeres de generol, pues año con año, este 25 de noviembre no se nos pasa, y les comento que mi compañera Geli estuvo organizando un círculo de reflexiones de la economía feminista, en el cual se hablaron y tocaron varios temas en la Escuela Superior de Economía el día 25 de noviembre. Yo esperaba que ella nos hablara más de los resultados preciosos que obtuvo de esto, porque ella estuvo ahí presente, y bueno, es muy importante que siempre haya un registro de todo lo que estamos realizando en nosotras el día al día. Y bueno, solo para reflexión, me gustaría muchísimo que pensáramos en qué sucede cuando yo comento, yo mujer construida, comento o digo cosas negativas, violentas en contra del ejercicio de cualquier situación de la mujer. Por ejemplo, asciende y es porque hizo favores sexuales, no entiende por qué está bien Sonsa, otra vez regresó con ese que le ha de gustar que le peguen. Son manifestaciones de la violencia que ha estado presente, pues en nuestro constructo, en nuestra manera de vivir la vida, pero que creo que es el momento de reflexionar y poder saber que en ese momento estamos ejerciendo algún tipo de violencia, aunque esa mujer no esté presente. En ocasiones a lo mejor en el café de la semana ya decimos que tal o cual mujer, pues es zorra así o zorra o algunas situaciones descalificativas para eso. Bueno, y solo las invito y los invito a la reflexión de esta temática. ¿Por qué llamar a una mujer puta o zorra si está creciendo libremente su sexualidad, sus derechos, etcétera? Y bueno, creo que para cerrar este bloque me gustaría muchísimo comentar acerca de la canción que escogí. Sí, es un poquito pop. Fuera regularmente no escojo pop para poner en el programa de Generol, no me gusta mucho el pop, pero me parece que Shakira en esta canción de Sale el Sol nos brinda un poquito de esperanzas para saber que aunque todo parezca que ya está oscuro, que no hay salida incluso, las mujeres que viven algún tipo de violencia, sobre todo psicoemocional, creen que no hay salida, pero evidentemente siempre va a haber un rayito de luz y es por lo que apostamos, porque salga el sol, porque en algún momento mi estructura de ver cómo resuelvo las cosas cambie y estamos aplicando sobre todo este conocimiento para ustedes, compartiendo desde lo personal. Y bueno, pues para cerrar esta noche de reflexión me gustaría dejarles a Shakira con esta canción que se llama Sale el Sol, espero que la disfruten. Deseo que les vaya muy bien esta semana, les comento en las redes sociales, ahí estamos para ustedes todo el tiempo. Y pues nos estaríamos escuchando la próxima semana. Las quiero y los quiero muchísimo. Gracias por dejarme hablar toda esta noche y les dejo esta cancioncita para que se relajen. Hasta luego y bonitísimas noches.